El presidente Caínco manifestó que el decreto supremo de incentivos tributarios es una ayuda para el sector empresarial que permitirá reactivar la economía nacional. Lo vemos con buenos ojos pero con una corrección importante en realidad. El decreto es transversal para todo el tejido empresarial. Y lo importante de este decreto es que ayuda a conservar los empleos que todavía están activos y ayuda a la generación de nuevos empleos por medio de nuevos emprendimientos. Da oxígeno por medio de alivio tributario a todas las empresas que todavía están funcionando. Sabemos que muchas cayeron en el camino. Después vienen los incentivos para la creación de nuevas empresas que eso también es fundamental. Es importante que las empresas que vayan haciendo, llámese de servicios industriales, manufactureras, nazcan dentro de la formalidad. Y para eso siempre hemos dicho que lo importante es bajar un poquito la vara, bajar un poquito los requerimientos. Y ahí vemos con muy buenos ojos que hay una deducción importante de impuestos.